que tal amigos de youtube aquí con un nuevo video de esta en esta ocasión un nuevo paquete en la página de aliexpress una compra que hice en realidad son 13 compras que realice quería ver si podía hacer un unboxing así de 4 o 5 paquetes pero me vino este anticipadamente antes de tiempo la entrega se tarda entre 30 a 60 días en correo normal correo registrado y como pueden ver yo hice el pedido de varias cositas una de esas es este vidrio templado para mi lenovo k5 vidrio templado y también unas fundas unas fundas blindadas y fundas de silicón pero con unos detalles muy bonitos lo que me vino ahora en esta ocasión fue el vidrio templado para este k5 lenovo k5 me vino así es una como una cajita de unicel con los sellos estos y previamente ya lo había abierto para ver cuál cuál era el contenido pues no me vino esto este es un aquí viene el pañito para limpiar lo que es este la superficie del celular donde va a ir pegada la mica me vino este sticker que es que cuando una vez que se haya limpiado el celular aparte de aquí entonces para atraer cualquier impureza o cualquier polvito o pelito como en esta ocasión se limpia y se pega entonces se saca este este sticker este esta pegatina y se le va de esta manera así se vaya pegando el mínimo de polvo de suciedad en el vidrio para poder pegar el vidrio templado lo que me viene también es este en esta bolsita me viene un líquido bueno este es el instructivo una brochita que pueden ver aquí así aprecian y un líquido que es el que se va a mojar con el pañito para poder limpiar bien bien lo que es este la superficie del celular y después con un lado seco secarlo bien 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 para que no se produzcan ni nada impureza una que me viene una tarjeta del vendedor y como dice gracias aquí vienen las palabras en inglés como agradeciendo a mí mi compra y aquí es lo que tiene el vidrio templado también curiosa la cajita especialmente para que quepa todo lo que ellos están vendiendo este es el vidrio templado viene bien bien protegido con esta bolsita de con lo que forran los artefactos eléctricos este es el vidrio templado todavía no lo he abierto para mostrarles a ustedes cómo viene pues este es el primer paquete que me vino de la compra de aliexpress pues como siempre hago compras de máximo unos 5 dólares ahora me voy a aventurar a hacer una comprita más fuerte como de unos 10 o 15 dólares voy a comprar una afeitadora eléctrica muy bonita es pequeña es casi como de este tamaño y un mp4 que también casualmente es casi como este tamaño también pero ahorita estoy checando lo que son las características y tiene para más que todo si tiene altavoz tiene bluetooth y tiene lo que es el el la pantalla táctil bueno cositas que me agraden si viene con accesorios por ejemplo el auricular el cable memoria micro sd entonces las características y a muy buen precio un buen precio se los recomiendo recomiendo esta página en realidad eso sí como siempre chequen bien la reputación de los vendedores lean los comentarios lean este el producto también nos comen en los productos en los comentarios vienen de qué calidad les viene el producto si les funciona bien si todo está en orden si les viene bien bien sellado el paquete todas las características tienen que tener en cuenta pues amigos voy a esperar que otros paquetes me vienen y así circunstancialmente les voy a ir dando el unboxing de cada uno pues eso es todo amigos no sé no se olviden de poner la campanita para que lleguen las notificaciones de mi canal síganme en mis redes sociales suscríbanse a mi canal y aquí está su amigo Kalinchiu33 y voy a aventurarme a hacer este tipo de videos para ver qué tal qué tal me va con el canal eso sí si les gusta este nuevo esta nueva impulsión de mi canal pues le pido su apoyo nos vemos en otra otro video bye ok gracias